Estoy muy contento, agradecido con Dios las oportunidades llegan solas. 3-0 Junior se metió en mi territorio y es la primera prueba. Y Bobby Zavala tiene con qué, con demostrar el Consejo Mundial y lo voy a demostrar independientes. Que Bobby Zavala tiene su cuenta. Y no estás solo, mi Bobby, no estás solo. Cuenta con los albalados, Carlos. Están escuchando, próximamente vienen sorpresas. Bobby Zavala tiene mucho que dar y de qué hablar. Ahora, ahorita me estoy enfocando al lado independiente. Las oportunidades van a llegar. Soy una estroja, voy a absorber todo. Ahorita, la próxima víctima va a ser el presero. Como vieron, le gané, pero no estoy contento porque le gané por descalificación. Le dio un fauna delante de su gente, como él dice, así no se gana. Que me demuestre que arriba del ring tiene gallas. Él va a ser la primera víctima. Espérenme para que vean, tengo con qué demostrarle a toda esta gente. Tengo con qué ganarme a toda esta gente. Y yo también tengo a Gallas. ¿Cuáles fueron las razones de por qué ya no estás en el Consejo? Las razones no las sé, ni siquiera yo las sé. Lo que sí te puedo decir es que le doy gracias a Dios de salirme de ahí. Porque ya no hay nadie que nos cuide. Aquí están los verdaderos luchadores. Aquí está la verdadera madriza. En el lado independiente. Aquí la gente tienes que demostrarle que eres un buen luchador. Si no, esta gente te come. Ahorita estoy bien contento. Mi primera lucha como luchador independiente. Pero tengo mucho más que dar. Saludos a toda la banda. Y recuerden que Bobby Zavala tiene muchas sorpresas en el próximo momento.